Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al webinar Desmitificando CSS. Soy Jesús García Navarro, soy ingeniero informático, tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones y actualmente soy el líder técnico de la comunidad de UI Development and Integration en Digital Worlds en AT Sistemas. A parte, bueno, soy padre de tres pequeños monstruitos que me absorben el tiempo, pero bueno, siempre trato de sacar un ratito para grabar estos webinars y escribir algún que otro post y estar al día del acontecimiento que van pasando en el tema informático. Muy bien, pues este webinar va enfocado a CSS. ¿Y por qué CSS? Bueno, pues primero porque quiero darle valor a este lenguaje, quiero desmitificar aquellas cosas que se dicen sobre él, como que es un lenguaje fácil o no es un lenguaje de programación, quiero responder a esta pregunta bajo mi punto de vista. Quiero también, pues, explicar las bases de CSS, porque creo que normalmente aquellos compañeros que no le gusta CSS o que incluso no quieren hacerlo, lo pasan mal maquetando, creo que simplemente es porque no conocen bien del todo su funcionamiento y creo que con estos pequeños apuntes va a ser suficiente para que, digamos, coja la rienda de CSS y les guste. Yo creo que después de este webinar le van a gustar. Aparte, bueno, voy a hablar un poco también del tema de la disposición de los elementos en pantalla, de los elementos flexibles y, bueno, y dar unas pequeñas pinceladas de algunas características avanzadas que solemos usar a lo mejor de una manera equivocada y que, bueno, no otorga los resultados que queremos. Bueno, comenzamos hablando acerca de la impresión que tienen los compañeros desarrolladores, hablando un poco en general de CSS, ¿no? Normalmente se suele escuchar que CSS es un lenguaje repetitivo, que es un lenguaje muy fácil de aprender, que es un lenguaje que no es potente, que solamente sirve para colorear, bueno, en fin, una serie, digamos, de mitos que caen acerca de este lenguaje que yo quiero en este primer punto tratar de resolver. ¿Es CSS un lenguaje de programación? Bueno, lo que sí tenemos claro es que es un lenguaje, ¿vale? En este caso, viendo la definición formal de la W3C o de Mozilla, pues indica que es un lenguaje declarativo que sirve para controlar el aspecto que tienen las páginas web que se muestran en los navegadores, ¿no? Entonces, bueno, está claro que es un lenguaje. Como tal lenguaje, bueno, pues tiene una serie de reglas, una sintaxis bien marcada, tiene una serie de directivas, posee variables, posee funciones, incluso algunas pseudo clases que sirven como pequeñas condicionales, ¿no? Por ejemplo, la pseudo clase NOT, que es que si no se cumple algo, pues, bueno, aplica esta regla, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para mí, yo me voy a mojar y yo creo que no es un lenguaje de programación al uso, pero sí es un lenguaje interpretado por el navegador que cada vez, bueno, pues va, digamos, tomando más fuerza y va evolucionando de una manera lenta, pero va cada vez más pareciéndose a un lenguaje de programación sin llegar a hacerlo. También se escucha que es un lenguaje fácil. Bueno, yo en este aspecto no diría que es un lenguaje fácil. Yo puedo decir que es un lenguaje sencillo, ya que su sintaxis es fácil. Por ejemplo, normalmente, bueno, normalmente las reglas suelen ser un sector, un ID, una clase, siempre encerrado entre llaves con un par de propiedad valor. Entonces, esa es la sintaxis que tiene CSS, no hay más. Tiene algunas directivas como los import o los arroba media, pero, bueno, no tiene más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que su sintaxis es sencilla, pero, bueno, eso no quiere decir que sea fácil. Por ejemplo, poniendo un ejemplo aquí de un selector, tenemos el elemento H1, el cual, sin yo saber mucho de CSS, puedo, digamos, entender qué es lo que hace. En este caso, bueno, pues la font family es Arial, el texto se centra y el color es negro. Muy bien. Sin embargo, si yo estudio el selector de la derecha, la clase de la derecha, bueno, pues ya me cuesta bastante más trabajo saber a qué elemento en concreto se está aplicando. Incluso las propiedades que muestro poseen funciones de gradientes, de círculos, de sombras, de animaciones, y es bastante más compleja. Entonces, ya no es tan fácil. Sí es cierto que puede tener una curva de aprendizaje rápida al principio, porque, bueno, es verdad que su sintaxis es sencilla, pero esa curva, a mi entender, luego se normaliza, se queda un poco más plana, y llegar a dominar de forma avanzada CSS, pues requiere bastante tiempo. Entonces, bueno, yo diría que es sencillo, pero no es fácil. En este caso también CSS tiene una serie de handicaps que paso a mostrar a continuación, que normalmente no sucede en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, este CSS no informa de los errores. ¿Por qué? Bueno, porque hacer un lenguaje interpretado por el navegador, si tú cometes un fallo, simplemente el navegador lo salta y sigue interpretando las siguientes líneas de código y generando lo que él cree que tú le has declarado, o le has dicho que haga. Se hace, bueno, digamos que eso es un gran hándicap, porque no sé exactamente si lo que me está pasando en pantalla es porque yo he maquetado mal, porque no lo he entendido, o porque hay algún error. También este lenguaje, bueno, está dirigido a muchísimos navegadores y dispositivos y resoluciones de pantallas. Entonces, bueno, al final y al cabo hay que tener en cuenta que hay múltiples destinos y tengo que tener siempre en previsión todas las casuísticas que pueden aparecer en el diseño según los distintos destinos al que va dirigido. Eso también nos sucede, por ejemplo, con una aplicación de escritorio, que también tiene otras características, pero la verdad que CSS tiene un abanico bastante grande de, digamos, de destinos. También suele suceder que si no entendemos bien las propiedades, como unas propiedades pueden influir en otras, o, por ejemplo, la herencia, que hay propiedades que se heredan, pues, si no lo entendemos bien, tenemos, digamos, un error que lo llevamos arrastrando a nuestro código y se producen, digamos, resultados no deseados y no sabemos muy bien el por qué. También hay veces que tenemos que maquetar sin poder tocar el código HTML. Por lo tanto, esto es bastante costoso porque si, por ejemplo, estoy en un CMS o estoy en una plantilla cerrada a la cual no puedo modificar el HTML, pues, necesito comprender bastante bien el CSS para que con ese HTML que no es modificable realizar el, obtener el resultado deseado, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos una serie de pseudo clases que nos viene bastante bien para este aspecto de cómo poder maquetar sin necesidad de tocar el HTML. Bueno, yo siempre aconsejo de nutrir, siempre que se pueda, el HTML de clases porque siempre es mucho más cómodo, pero hay veces que verdaderamente no se puede, entonces, bueno, hay que recurrir a los pseudo elementos o pseudo clases y otras técnicas que veremos a continuación. También se suele decir que CSS se ha quedado estancado, que CSS es un lenguaje que no evoluciona y eso no es cierto porque, bueno, CSS va evolucionando versión 1, versión 2, versión 3, etcétera y aparte CSS, pues, bueno, está formado por una serie de especificaciones, es decir, por una serie de bloques que cada una lleva un nivel de evolución que va generando una serie de propiedades nuevas que se van incorporando poco a poco a los navegadores. Por ejemplo, tenemos un bloque de media queries que va por el nivel 4, el bloque de grid layout, etcétera, ¿no? Es verdad que, bueno, esta evolución no es tan rápida como en otros lenguajes o en otros frameworks. Angular cada 6 meses te saca una versión nueva. Aquí no, aquí, bueno, van poquito a poco según los módulos y añadiendo propiedades nuevas. Ya tenemos variables y tenemos algunos pseudo-elementos, pseudo-clases de experimentales que ya van, digamos, incorporándose en los navegadores de las últimas versiones. También se suele decir que solamente sirve para pintar y colorear. Bueno, yo no lo considero así. Yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que CSS, el lenguaje está destinado para que tú transmitas un diseño al código, ¿no? A la página web. Entonces, bueno, en definitiva, sí es cierto que el lenguaje es para dotar de diseño a nuestras páginas. Pero, bueno, es un lenguaje bastante versátil porque, por ejemplo, fijaros que el ejemplo que tengo aquí a la izquierda de una página web solamente textual, como si fuera texto plano, aplicándole distintos CSS y algunas imágenes, pues se consigue un resultado francamente diferente entre ellos. Fijaros que aquí tengo yo cinco ejemplos de la misma web con el mismo contenido HTML sin modificarlo, aplicando solamente CSS. Además, hablamos siempre de CSS puro. Ni JavaScript, ni ningún preprocesador, ni nada. Sino simplemente CSS puro. Pues con esto, fijaros que puedo generar cinco, o sea, dentro de la misma página, cinco versiones distintas. Entonces, para mí es un lenguaje bastante versátil. También se suele decir que no es un lenguaje potente. Bueno, pues yo no creo tampoco que sea así, porque fijaros, por ejemplo, que solamente con CSS se ha conseguido dibujar un cuadro. Aquí se tiene que tener bastante conocimiento de CSS y aparte también conocimientos artísticos, lógicamente porque van fusionando capas, utilizando los gradientes, las sombras, las fusiones, los filtros. Pero fijaros que se genera un cuadro con solamente HTML y CSS. Por ejemplo, se puede aplicar filtros a las fotos, se pueden hacer juegos, se pueden hacer efectos 3D. Es decir, que yo creo que sí es un lenguaje muy potente para lo que va dirigido. Lógicamente no se pueden crear bases de datos, no se puede generar, no sé, llamadas a servicio, etcétera. Pero bueno, a lo que está destinado, yo creo que sí es un lenguaje bastante potente. Bueno, ¿por qué creo yo que no gusta CSS? Se tiene tanta tirria a la maquetación. Pues bueno, yo creo que es porque no se tiene, como he dicho anteriormente, buena base, buenos conocimientos base de cómo funciona CSS, que es otro gran objetivo que quiero yo ahora mismo exponer en este webinar. ¿Por qué me cuesta tanto CSS? Bueno, yo soy ingeniero, he estado programando bastantes años, entonces tenemos una mentalidad de programador. Estamos acostumbrados a que todo sea un objeto, clases, funciones, etcétera, ¿no? Y entonces no tenemos una mentalidad preparada para, bueno, no preparada, sino que tenemos que hacer un cambio de mentalidad para comprender cómo realmente funciona CSS. Es más un lenguaje de diseño que un lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, pueden existir códigos repetidos, pueden existir reglas duplicadas, dependiendo de qué peso tiene cada una, será la que se explique o no. Entonces, bueno, esto sí que es verdad que cuesta bastante trabajo de entender si tenemos una mentalidad de programación. En este caso es como cuando estudiábamos programación estructurada y luego nos cambiaban a programación orientada a objetos. Entonces, cambiar ese chip cuesta. Tenemos que tener una mente abierta y saber cómo funciona CSS. En este caso, CSS funciona con el modelo de cajas. Es decir, está basado en el box model. Para que nos entendamos, todos los elementos de HTML en este caso, en CSS se representan como cajas, ¿vale? Cajas. Es una caja que tiene el contenido, puede ser el texto, tiene un relleno, que es el padding, tiene un borde y un margen. Entonces, estas cajas, tenemos que pensar que todo es como un Tetris, todos son cajas que se disponen en la pantalla. Y estas cajas se comportan de determinada manera, dependiendo si son, por ejemplo, cajas en bloque o cajas en línea. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de colocar los elementos. En este caso, por ejemplo, por defecto, algunas etiquetas, como la div, la p, son cajas en bloque. Y otras, como la etiqueta SPAN o los enlaces, son cajas en línea. Se comportan de manera diferente las cajas en bloques. Fuerza el salto de línea. Tiene una anchura 100% según su contenedor. Se le aplica altura y anchura. Y el padding, el border y el margin, aleja, empuja a las otras cajas. Por contraposición, las cajas en línea, pues, como su propio nombre me indica, salen una continuación de otra, no hace ese salto. La anchura es según el contenido de la caja. No aplica anchura y altura. Y el padding, el margen y los bordes verticales no influyen las otras cajas. Entonces, claro, si nosotros no tenemos claro cómo funciona este modelo, ni sabemos tampoco el elemento que estamos usando, que si es un bloque o es una caja en línea, pues, claro, tenemos un resultado no deseado. Vale, entonces, bueno, tenemos que tener muy claro que, bueno, está claro que si yo puedo forzar esta disposición haciendo con el display block o el display inline, incluso existe la propiedad de display inline block, que, digamos, lo hace como un bloque, pero que se comporte como las cajas en bloque, pero que aparezcan en línea. Entonces, bueno, digamos que este modelo lo tengo que tener súper claro a la hora de maquetar. También la propiedad box sizing. Box sizing, digamos, que es la manera en la que yo quiero que la anchura y la altura ocupe espacio en mi pantalla. Me explico. El valor por defecto del box sizing es content box. Esto quiere decir que la anchura y la altura solamente incluyen al contenido. Es decir, si yo pongo 150 de ancho a una caja, el padding, el border y el margin queda fuera de esos 150 píxeles. En contra, si yo uso el valor border box de la propiedad box sizing, pues, bueno, dentro, si yo marco 150 píxeles, el border y el padding entra dentro también. Los márgenes nunca. Pero, por ejemplo, si yo tengo 148 píxeles de contenido y 2 píxeles de borde, pues 150 es todo, pero junto con el border. Si yo le digo que el contenido lo fuerza 150, pues, si el border es 2, pues, ya serían 152. Entonces, esto lo tengo que tener muy claro porque a veces las cajas se nos van, no caben en un contenedor que yo le he dado un ancho fijo y no caben porque, claro, no tengo en cuenta esta propiedad. Entonces, tengo que saber qué propiedad se aplica. Normalmente, algunos, como por ejemplo, algunos archivos como reset o normalize, te la aplican, por ejemplo, en el border box. Entonces, tiene que tener muy claro el elemento que tú estás usando, qué box sizing tiene. Otro aspecto a tener en cuenta sería la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno, pues, que cuando yo aplico una propiedad o, como bien digo aquí, una determinada propiedad a un elemento padre, esta propiedad se hereda a los hijos. Y también la tiene, por ejemplo, como font family. Si yo haga font family al elemento padre, le establezco un font family, los hijos también lo tendrán por herencia. ¿Vale? Yo puedo forzar la herencia también, pero hay que saber que no todas las propiedades son, son susceptibles a ser heredadas. Por lo tanto, yo aquí pongo, bueno, una página web de la W3 donde indica que, digamos, que propiedades son susceptibles de ser heredadas y cuáles no. ¿Vale? Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta, porque muchas veces veo que me pasa algo, me sucede algo extraño y no sé por qué. Y puede ser porque se esté heredando una propiedad de un elemento padre. También lo que tengo que tener muy claro son la especificidad de las reglas. Es decir, pueden existir reglas que confluyan en el mismo elemento. Si las propiedades no son las mismas, no suelen haber problemas. Pero si, digamos, cambiamos la misma propiedad en distintas clases que afectan al mismo elemento, pues esta propiedad, a ver cuál es la que se aplica. Pues, bueno, tengo que tener bien en cuenta este peso o esta importancia, dependiendo, lo voy a explicar, de este peso, cuál es la regla que se va a aplicar. En este caso, bueno, todas las reglas que tengan la exclamación important, serán las primeras que se ejecuten. Es la que tiene más prioridad. Yo aconsejo no usar el important. ¿Por qué? Porque al final y al cabo te rompe lo que es la cascada del CSS, este peso, y al final te tienes que poner important en otro sitio porque no tiene bien puesto el peso, etc. Yo aconsejo o desaconsejo, mejor dicho, su uso. Puede ser que en algún momento estemos tocando un CMS, el cual no pueda tocar el HTML, existan ya unas reglas predefinidas que no puedo tocar, que a lo mejor, bueno, tengo que machacar un estilo con la exclamación important. Bueno, en este caso, si no soy capaz de establecer una regla más específica que machaque la anterior, bueno, pues le pongo un important, pero pongo un comentario de por qué lo he usado y lo dejo bien detallado. Porque siempre el important es sinónimo de que no se tiene conocimientos del peso de las reglas a la praxis. Además, denota poco conocimiento de CSS. Si obviamos el tema del important, que es el que tiene más valor, siempre se va a hacer, entramos ya en la especificidad de cada selector. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada selector, según las clases, los identificadores o elementos que tengan, que estén compuestos, tendrá un peso o tendrá otro. Entonces, en este caso, vamos a hablar de cuatro atributos para la hora de establecer el peso de una regla. Yo tengo aquí cuatro atributos que lo he hecho como una especie de vector, ABCD. En este caso, el primer valor corresponde a los estilos en línea, los que se ponen en la etiqueta style directamente en el HTML. Entonces, este siempre va a tener más peso. Entonces, en el caso que hayan dos reglas que, digamos, compitan, pues si hay alguna que está en estilo en línea, es la que va a ganar y la que se va a aplicar. En el caso de que no tenga reglas en línea o clases en línea, pues en este caso, entra en juego el apartado B, que sería la cantidad de identificadores que contiene ese selector. Yo los cuento. Es decir, si tengo tres identificadores, digamos, el valor B sería un 3. Entonces, lo comparo con los identificadores de otra regla y si, bueno, y si, digamos, vuelven a competir, pues haríamos a la siguiente atributo, que sería el C, que sería la cantidad de clases y pseudo clases. La vuelvo a contar y vuelvo a poner ahí el valor. Siempre ganará la que más tenga. Si vuelvan a empatar, pues se vería el atributo D, que sería la cantidad de elementos y pseudo elementos que contiene esta regla. Y al final, pues yo así puedo establecer qué regla es la que se va a aplicar. ¿Vale? Entonces, bueno, y en caso de que empate todo, pues ya sería la regla que aparece última en mi hoja de estilo. Entonces, claro, el poner el important denota que no se tiene bien el conocimiento de la especificidad de cada regla. Siempre, a pesar que este important, siempre yo puedo machacar una regla haciéndola más específica. También, bueno, ¿por qué CSS no me hace caso? Bueno, pues esto que creemos que es fácil, yo suelo usar una serie de propiedades que no sé muy bien cómo funciona, que parecen a simple vista muy básicas y no lo son. El ejemplo más fácil es el vertical align. Vertical align tiene el valor middle, entonces todo el mundo cree que tú poniendo esa propiedad, el texto, el contenido, lo que sea, se va a centrar prácticamente en el centro. Y eso no es así, porque tenemos que saber que para que esto funcione, tiene que ser un elemento en línea o una celda de una tabla. Entonces, si no tengo este conocimiento, me puedo pegar cabezazos con esta propiedad que nunca voy a conseguir que se centre. Entonces, es lo que, digamos, no crea esa frustración. Otro ejemplo sería la propiedad float. De verdad, no usarla, no usar float para maquetar, para crear los layout, de verdad. Float lo que hace es romper el flujo de los elementos en pantalla. Lo hace, como su propia palabra indica, lo hace flotar. Entonces, a flotar, por ejemplo, el padre no sabe qué altura tiene porque el elemento está por fuera. Y aparte, este float, izquierda o derecha, digamos, influye en los siguientes elementos. Entonces, tengo que reiniciarlos. Y tampoco sé cómo se reinicia, que es con clear voz o clear left, dependiendo de la que haya usado. Normalmente, clear voz para curarme en salud. Si no lo hago de esta forma correcta, al final voy arrastrando ese error y me van surgiendo errores en pantalla o comportamientos no deseados que no sé por qué viene. De verdad, no usarlo. Luego está Position. Position también tiene que saber que si usamos, por ejemplo, el valor absoluto, hace referencia al primer ancestro no estático, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Después también que top gana a votos si establezco las dos propiedades y que left gana right. Si estamos siempre en dirección de izquierda a derecha. Después existen otras series de propiedades como Visibility y Display, que las dos se ocultan, pero una ocupa espacio y otra no. Opacity, la propiedad contra un color con opacidad. También tenemos que saber en qué se diferencia, etc. Bueno, existe una serie de las diferencias entre las distintas unidades de medida. En fin, todo esto tengo que tenerlo yo muy claro, porque al final es lo que hace que genere una mala maquetación. También, por ejemplo, hay alguna serie de que no solemos saber muy bien. Existe una serie de propiedades que no la admite el navegador o que están en procesos de experimento, de experimentales, que se llaman. Entonces, bueno, los navegadores tienen una serie de prefijos que hay que ponerlo para que te pillen esa propiedad. Entonces, muchas veces lo probamos en Chrome, qué bien, qué estupendo, y no funciona en Mozilla, porque tengo que ponerle su vendor prefix que se llama. Normalmente, si usamos algún framework como Angular o algún automatizador de tareas como Gulp, pues se puede poner un auto-prefixer que al compilarte el CSS, si usamos, por ejemplo, SAS, te lo genera automáticamente. Si no, pues podemos ir a esta página y escribir el código, elegir la versión y me genera el código final con los, digamos, prefijos ya puestos. Y también, bueno, ¿qué debo de hacer para tener un código CSS mantenible, escalable, que cuando entre a trabajar otro compañero no le cueste mucho trabajo? Bueno, así a grandes rasgos puedo utilizar una nomenclatura, por ejemplo, BEM, porque existen varias nomenclaturas, varias formas de estructurar las carpetas, varias arquitecturas. En este caso, por ejemplo, la metodología BEM, que es una nomenclatura de bloque, elemento y modificador, que simplemente es una forma de nombrar las clases. Por ejemplo, aquí el bloque formulario, el elemento submit y el estado disabled. Entonces, bueno, es una nomenclatura de hacer que todas mis clases tengan siempre la misma apariencia y yo pueda identificar bien qué clase es. Bueno, también está, digamos, la metodología de IT-CSS, el triángulo invertido, que es una manera, digamos, de crear carpetas donde englobar los CSS. Una carpeta con CSS globales, con los mixings si usamos un preprocesador, etc. Después también existe una manera, un par de varias arquitecturas, he destacado las dos que considero que más se suelen usar, que es la SMACs y la orientada a objetos, que lo que te dice es que, bueno, que la SMACs que vaya haciendo, por un lado, estilos de selectores, o por otro lado los layout, por otro lado los componentes, etc. Y, por ejemplo, la orientada a objetos te dice que separe la estructura HTML del diseño, de lo que sería la skin o la piel, y luego que cada, digamos, componente no dependa de su contenedor, sino separamos el contenedor de sus componentes. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa que solemos hacer mal? Bueno, a la hora de hacer los layout, es decir, la disposición de los elementos en pantalla. Ya hemos visto que, bueno, que se suele usar Float, etc. Yo no recomiendo el uso de Float. Existe también la propiedad Grid de CSS, que es bastante potente, pero, bueno, con algunos navegadores hay problemas, y por ahora, bueno, no la recomiendo. Recomiendo más hacer los elementos flexibles con Flexbox, que es una técnica bastante sencilla, y que genera unos resultados estupendos. Entonces, en este caso, digamos que Flexbox se compone de propiedades que se dan al contenedor y propiedades que se dan a los hijos. En este caso, el contenedor, pues, puedo, digamos, establecer la orientación, establecer que el contenido salte de línea o no, centrarlo verticalmente y horizontalmente. Todas estas propiedades son del contenedor. Y se hace de una manera bastante sencilla. Y luego, las propiedades de los elementos hijos, pues, yo puedo ordenar los elementos de izquierda a derecha, cambiar el orden, sin tener que tocar el HTML. Puedo agrandarlos, puedo achicarlo, puedo establecer su ancho según el espacio faltante o sobrante. Alinearlo solamente yo mismo, independientemente de los demás hermanos. Se puede, lo interesante de esto es ir creando contenedores con ítems, y luego dentro de cada ítem, volver a crear otros contenedores con otros ítems, y hasta que yo genere, digamos, el layout de mi página. Esto es flexible, es responsive, puedo hacer que se comporte de distinta manera, tanto en escritorio como en móvil o en tablet. Entonces, es de verdad que es bastante fácil y muy potente. Incluso yo, el año pasado, hice un webinar sobre esta herramienta, con que, digamos, os animo a que lo veáis, que no quiero entretenerme mucho en este webinar. Y la verdad que una vez que sepamos cómo manipular Flexbox, os va a solucionar muchísimo. De verdad, yo creo que es una de las principales herramientas que hay ahora mismo, y te genera, digamos, ese layout que necesita de una manera sencilla, responsive, y la verdad que os animo que perdáis ese miedo, y veréis que tenéis, que vais a tener muy buenos resultados. Muy bien. Ahora vamos a ver una serie de características avanzadas, como he dicho antes, que serían las pseudo-clases y los pseudo-elementos. En este caso, por ejemplo, las pseudo-clases, que tampoco sabemos muy bien usarla. Como he dicho antes, podemos tener una serie de HTML el cual no podamos nutrir con clases. Bueno, pues entonces, por ejemplo, existen unas pseudo-clases, como la que tengo aquí en la primera columna, que son de, por ejemplo, el primer hijo, o recorremé todos los hijos, o solamente de un tipo, que me facilitan la vida a la hora de yo moverme entre los hijos de un contenedor. Por ejemplo, aquí en el hijo N, ¿no? Bueno, pues yo puedo hacer que me coja los hijos pares o sin pares, un hijo fijo que yo quiera, incluso aplicarle una pequeña combinación para ir cogiendo los elementos que yo quiera, o incluso, por ejemplo, si le pongo el signo negativo a la N, pues bueno, voy cogiendo los X primero, ¿no? Es decir, entonces, esta pseudo-clase también quiero que la tengáis bastante en cuenta porque facilita bastante las cosas a la hora de elegir una serie de hijos si no tengo unas clases. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando yo tengo un contenido dinámico que se va rellenando los ítems de una manera dinámica y yo quiero aplicarle un margen al último elemento. Entonces, yo no puedo establecer una clase a ese elemento, sino que yo simplemente digo, bueno, el last child de este tipo o X, ¿no? O este hijo me aplica a este margen. Entonces, bueno, ya no me hace falta poner clases al HTML, sino que con estas pseudo-clases que ya existen puedo conseguirlo. Existen también clases, pues bueno, de estado, de los impu, Del cheque, disable, disable, perdón, si están bien correctamente en el rango, etcétera, ¿no? Bueno, estas pseudo-clases son bastante útiles. La más común, bueno, el over y eso, yo creo que casi todo el mundo lo usa. No se suele usar mucho el empty. El empty es cuando un contenedor no tiene hijos. Entonces, si este está vacío, puedo incluso ocultarlo con una pseudo-clase empty. En fin, bueno, y hay una serie de clases, pseudo-clases, perdón, que están todavía en formato experimental que, por ejemplo, la pseudo-clase hash, lo que nos dice es que si un elemento tiene tal hijo, pero si tiene tal hijo, le aplico un estilo al elemento. Entonces, es una manera de volver un paso hacia atrás, hacia arriba en el CSS, que está bastante interesante, lo que va a ser que todavía está en una fase experimental. También existen los pseudo-elementos, que, bueno, por ejemplo, si yo, cuando me genera un error la gramática, si yo hago una selección o el placeholder, etcétera, ¿no? Unos pseudo-elementos. Y aquí suele utilizarse mucho el pseudo-elemento after y before. Fijaros que aquí tienen como dos puntos, dos puntos. El anterior tenía solo dos puntos, las pseudo-clases. Ahora ya se, antes se ponían dos puntos, pero bueno, ya son, digamos, dos y dos para diferenciarlas. Aquí esto se suele usar bastante, que es el after, después de un elemento y before de un elemento. Estos dos pseudo-elementos ¿para qué sirven? Pues, más que nada, para poder, digamos, inyectarle desde CSS contenido al HTML, sin que esté en el HTML. Entonces, con la propiedad content puedo meter cadenas, imágenes, vacíos, que esté vacío, o incluso meterle contadores e incluso coger un atributo que tenga ese HTML, incluso caracteres especiales como el arroba o el copyright, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, como por ejemplo aquí tengo hecho un pequeño código el cual genera un contador que se llama contador, ¿vale? he sido bastante original a todas las capas div, recorro esta capa con el nth child y le digo que antes de cada elemento pues me inyecten el contenido el contador, por lo tanto, me genera del 1 al 5 sin que este contenido no esté en el HTML. O por ejemplo, puedo utilizar la función attr que me saca el contenido de un atributo de ese elemento. En este caso, bueno, el botón no tiene ningún caption, pero sin embargo me coge el nombre del atributo. estos conceptos que normalmente se suele usar da bastante quebraderos de cabeza, pero bueno, son muy útiles porque puedo meter viñetas, puedo meter imágenes, puedo meter formas, puedo meter contenido y esta característica yo creo que es bastante útil y creo que la tenéis que tener bastante presente. Y luego, también muchas veces vemos que hay funciones y las intentamos hacer en algunas propiedades y no funcionan. ¿Por qué? Porque bueno, las funciones dependen de algunas propiedades, o sea, sirven para algunas propiedades, no para todas. Por ejemplo, hemos visto que el attr y el counter sirven para el before y el after. Bueno, todos los que sean colores pues puede ser RGB, RGBA, para los background, las imágenes, puedo aplicar el linear gradient, el radial, etcétera, las funciones de transformación, sería el skew, rotate, y las funciones para los filtros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta para una correcta codificación es que las funciones están ligadas a ciertas propiedades, ¿vale? Que cometemos el error de decir, no, voy a meter aquí el attr a esta clase, a esta propiedad, no, no vale. Entonces, eso también tenéis que tenerlo bastante en cuenta. Y ya por último, para terminar el webinar, voy a simplemente enumerar, o mejor dicho, quiero identificar correctamente la diferencia entre transiciones, transformaciones, animaciones y aspectos 3D, porque normalmente da miedo, da miedo a la hora de hacer cualquier cosa con transiciones y animaciones y es bastante sencillo. Fijaros, voy a hacerlo muy rápido. Primero, están las transiciones. Las transiciones lo que hace es suavizar el cambio de estado de una propiedad. Es decir, por ejemplo, si voy a cambiar el color, pues que me haga una transición y se suavice, por ejemplo, un movimiento, ¿no? entonces existe la propiedad transición que recoge cuatro propiedades, bueno, esto sería el short hand, que simplemente yo le digo a qué propiedad quiero aplicarle esa transición, el tiempo, la forma que si entra suave o sale más rápido o se mantiene y el tiempo, digamos, de retraso que quiero que se aplique. Entonces, esa sería una transición. La transición sería suavizar el cambio de estado de una propiedad hacia otra, ¿vale? Esas serían las transiciones. Por otro lado, están las transformaciones, que es que yo a un elemento, imaginar una capa cuadrada, pues quiero que se realice X efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría la propiedad transform, que sería donde yo aplicaría estas funciones de traslación, de escala, de rotación o de torsión, ¿vale? Yo aplicaría estas propiedades a la propiedad transformación. Le establezco el punto de origen que por defecto sería arriba a la izquierda, que normalmente si tampoco sé que por defecto es arriba a la izquierda, hace una transformación que yo no deseo. Y el transform style es simplemente para, bueno, le pongo el 3D por si quiero que los hijos mantenga el 3D, ¿vale? Entonces, fijaros que yo tengo aquí las transiciones que lo que hace es suavizar un cambio de propiedad y luego tengo las transformaciones que le aplico a una serie de funciones, ¿vale? Que son las que están aquí, las que hemos hablado. Luego, también existe una serie de efectos 3D, yo primero establezco la propiedad perspectiva al padre para decirle desde qué punto de vista quiero yo que se vea el elemento, puedo establecer la propiedad backface visibility, que es para que si la parte de atrás del elemento 3D quiero que se vea o no, y ya aplicar la propiedad transform con otra serie de funciones, por ejemplo, que ya serían 3D, incluso con el eje Z, ¿vale? Y ya dotaría a mi, digamos, dibujo o mi capa de profundidad, ¿vale? Y luego, también estaría por otro lado las animaciones, en este caso, yo tendría que crearme un keyframe que simplemente es, digamos, unos puntos donde yo voy cambiando los valores de determinadas propiedades, hay que decir que no todas las propiedades son animables, aquí hay una lista con las propiedades que sí son animables, entonces, bueno, yo me genero una especie de bucle, voy haciendo unos puntos de control, unos puntos de estado, y le voy indicando qué propiedades quiero a la que me cambie, le doy un nombre a mi keyframe, simplemente recalcar que el from y el tú es como si fuera 0 y 100 solamente, y que aquí el important, bueno, se puede usar porque simplemente te lo ignora, ¿vale? Entonces yo aquí me crearía un keyframe, el cual me crea una animación que luego se la aplico a la capa que yo quiera, ¿vale? En este caso sería a un div, pues le aplico el bucle, el keyframe al fin y al cabo es una animación, es un bucle que se repite para que, bueno, se repite en este caso porque yo le pongo infinity, o lo que yo quiera, yo le aplico la animación, digamos, que yo quiero que haga, por ejemplo, aquí en animaciones pues tiene tiene la propiedad, yo por ejemplo, si vamos hacia atrás, aquí a la capa le aplico la animación mymove, ¿vale? Bueno, sería esta, sería un movimiento, va del 0 al 200, al 100 al 200 y vuelve al 0, ¿vale? Y si lo pongo infinito pues se genera. Entonces, esta propiedad de aquí, animación, puede tener las siguientes propiedades y valores. primero el nombre que yo he generado en el keyframe, la duración que quiero, el tiempo, el retraso y bueno, y después bueno, también la dirección que quiero, el modo en el que quiero que se vaya de atrás hacia adelante, que si quiero que empiece en pausa o no y el, y digamos, el bucle que quiero que se haga así de 1 a infinito, ¿vale? O 3 veces o X veces, ¿vale? Entonces, bueno, a modo de final ya, cuando hemos hablado de estas animaciones, pues fijaros, por ejemplo, lo que decía antes de la potencia, que aquí se ha generado una animación con efectos 3D, ¿no? Con la cabina parecida a la del Doctor Who, que esto se ha hecho solamente con CSS, fijaros que tiene ese grado de profundidad y tiene esa animación infinita. En este caso, bueno, la parte de atrás no se ve porque está la propiedad puesta a oculto, pero fijaros, ¿vale? Y esto es solamente CSS y para rematar ya el webinar, pues fijaros que se puede hacer incluso un videojuego con solamente CSS, sin JavaScript, sin ningún preprocesador ni nada. Simplemente, pues bueno, se hace con animaciones, con contadores, han hecho incluso el tiempo, han hecho incluso el tiempo, la puntuación y bueno, si voy disparando a estos pájaros, me va puntuando, me va puntuando, bueno, he perdido, ¿vale? Se me ha acabado el tiempo. En fin, bueno, a modo de conclusión que fijaros la potencia que tiene este lenguaje, claro, la potencia destinada a lo que es un lenguaje para trasladar el diseño a la maquetación. Muy bien, bueno, aquí os dejo una serie de web de referencias que son las que simplemente he ido viendo a lo largo de este webinar y nada, espero que este webinar haya sido de vuestro agrado, espero haberme explicado bien y que aquellos que no les guste CSS, yo creo que simplemente usando estas pautas que yo he querido dar desde mi humilde opinión y siguiendo un poco, digamos, el tema del box model, el flex box, simplemente esa pequeña pauta, veréis como al final os enamora CSS y os va a encantar más maquetar que programar. Bueno, pues se despide Jesús García hasta el siguiente webinar. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!